Buenos días y bienvenido a mis píldoras para el alma. Hoy quiero hablarte del cansancio. ¿Te sientes cansado esta mañana? Quizá te cansaste anoche también por esa vida cotidiana que tantas veces nos exige tanto. Así que vamos a leer sobre el cansancio. En medio del cansancio de tus batallas, recuerda que cada lucha ha hecho de ti un gran guerrero. Y que esta es una más que viene para recordarte la poderosa fuerza de tu espíritu. Así que esta batalla que estás librando en estos momentos de tu vida, te muestra esa poderosa fuerza que nace en tu espíritu. Y recuerda cuántas veces en tu vida te has sentido cansado. Y al final del cansancio viene siempre esa batalla ganada. Así que apela hoy a esa fuerza de tu alma, a esa fuerza interior y levántate con esa fuerza que necesitas para vencer el cansancio. Mándanos tus sugerencias a paulalopez escritora arroba gmail punto com y busca esas píldoras para tu alma en paulalopez escritora arroba paulalopez escritora y nos vemos mañana.